dignamente preside. No quisiera, señor Gobernador, dejar pasar la oportunidad para resaltar resultados que, como usted bien dice, están a la vista y que gozan del reconocimiento de la sociedad. En salud, la remodelación y acondicionamiento de hospitales, así como la construcción de clínicas en las diferentes regiones del Estado, dan un rostro más humano y solidario con las familias, sobre todo con las que menos tienen. Por otra parte, la apertura de la carrera de medicina en las universidades de Parral y Pontemo posibilitará la formación de médicos que Chihuahua necesita. En el rumbo de educación, el compromiso de lograr la cobertura universal en la educación media y superior marca el camino hacia el futuro que queremos para nuestros hijos. El rumbo no solo está claro. Es la primera vez que un gobernante en Chihuahua, señor Gobernador, le apuesta a lo más preciado de nuestra tierra, sus hijos. Hoy los niños y los jóvenes tienen la certeza y la confianza que en sus regiones tienen la oportunidad de labrarse un porvenir con dignidad, aportando lo mejor de sí para el desarrollo del entorno que los vio nacer. Ya no es necesario abandonar sus familias para prepararse. Esto sin duda habrá de ser uno de los mayores legados de su gobierno. En el sector agropecuario hemos pasado tiempos difíciles, ocasionados fundamentalmente por las contingencias climatológicas. La prolongada sequía, las heladas y granizadas han dejado innumerables pérdidas a los productores, así como graves problemas de falta de alimento y agua a grandes regiones del Estado, sobre todo en la Sierra Tarahumara. Ante estos fenómenos, vimos cómo su gobierno respondió con acciones concretas, dotando de agua y alimentos, así como atención médica a miles de familias, lo que habla de la solidaridad y el compromiso de su gobierno con los más necesitados.